Capítulo 2. Carl Pearson y la escuela de biométrica. Es un capítulo importante donde se menciona el alcance que tuvo Carl Pearson en la vida del personaje principal, Fischer. Principalmente, trabajó en la teoría de errores de Pearson, pero no logró obtener unos resultados destacables. A partir de 1884, Pearson impulsó sus investigaciones sobre la elasticidad, que en ese entonces era un misterio en el mundo de la cosmología. En 1892, Rafael Weldon trabajó en teorías y desarrollo de métodos numéricos para avanzar en el estudio de la herencia humana y su evolución. Otro avance fue sustituir la teoría del error probable por el de la desviación estándar. Esto tuvo hechos en el año 1893. Después de 1895, Pearson quedó sorprendido con una investigación y desarrollo científico, donde la causalidad era el término trabajado y mediante estos resultados le permitió a la sociología, psicología y antropología entrar en el mundo de las matemáticas. Entre 1895 y 1915, Pearson fundó la Escuela Biométrica con Weldon y, tiempo después, se unió Fischer por un lapso de tiempo corto. Emplearon la totalidad de bases matemáticas y estadísticas para desarrollar los campos de la genética, herencia y experimentación agrícola. En 1896, Pearson logró la definitiva matematización del coeficiente de correlación y regresión lineal que Galton manejaba empíricamente de una manera excelente. En 1901, siguió como editor de la revista biométrica hasta su muerte, ya que el fallecimiento de Weldon por un accidente de Skype lo afectó anímica y emocionalmente, por ende optó por alejarse de la biología evolutiva. La primera relación entre Pearson y Fischer fue polémica, ya que Pearson hacía una crítica demoledora a una investigación y teoría que publicó Fischer mediante un artículo del año 1915. Esto alteró tensiones llevando a Fischer a un replanteo de sus teorías. Años después, este último rechazó la oferta de trabajar para Pearson en su laboratorio, inclinándose por la ocupación de estadístico en la estación agrícola de Rotam-sen, a partir de 1919.